Hola, ¿qué tal amigos de Scorefinal? Pues nos encontramos con el amo y señor de la muerte. Aquí está La Parca. ¿Cómo estás? ¿Con quién? El amo y señor. Usted es el que... El amo y señor de la muerte en aguas. No, 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 no. Simplemente La Parca. Pues es una muerte hippie, así pues. La Parca es hippie. Le encanta la vida, le encanta disfrutar lo que hace. Se emociona con todo. Soy hippie. Sí, es lo curioso. El personaje, la idea al principio del personaje fue hacerlo rudo. Pero la misma gente por el estilo y todo eso lo fue volteando, volteando hasta que se hizo teme. ¿Te ha pasado alguna vez que algún niño, que algún papá lleve al niño y se asuste? Sí, sí. Pero no nada más conmigo, también la he tocado con otros luchadores. No, sí hay muchos niños que sí se impresionan con la máscara y todo eso. ¿Y por ejemplo, qué significan para ti estas fechas en particular? Eh, fiesta. Es curioso, pero se celebra la muerte haciendo fiesta. Conviví mucho con ellos, aprendí mucho de ellos. Más del brazo que estuvo mucho tiempo en AAA. Diabismo era muy impetuoso. Como luchador era un luchador muy impetuoso que... Que lo mismo, él subía, se posicionaba de su personaje. Era muy impetuoso, se posicionaba mucho de su personaje y quería destruir a quien tuviera enfrente. Se transformaba mucho. ¿Qué es lo que más miedo le da a la parca? Cuando se enoja a mi señora. El peor miedo a la parca, no ver a mi familia. Ese es el peor miedo. Sí, ese es el peor miedo que pueda tener. Yo nunca he visto que un rival se atemoriza. Al contrario, se enojan siempre conmigo. ¿Sí? No es un personaje que dé miedo arriba del río, sino que todo lo que hago lo saca de sentido todo el contrincante y hace que eso funcione con la parca, hacer enojar a los contrincantes. La Cuatro Caminos en Nuevo Laredo, que decían que se asomaba una niña en una casa en la parte de atrás de la arena. En Reynosa, en el hotel donde llegaban antes todos los luchadores, decían que había gente que te molestaba y todo eso, que había fantasmas y todo eso. Y pues nunca, nunca me pasó nada de eso. Al contrario, hubiera sido algo diferente, me hubiera gustado. ¿Qué historia te han contado de terror que te haya impactado más o que te haya marcado más? Mi abuela, mira, yo nací en Villa de Ceris. Por donde vivíamos, pasaba atrás de la casa de mi abuela, pasaba un canal de riego. Había mucho carrizo que hacían como cuevas. Y había, eran lugares muy viejos, ¿no? Casas muy viejas, construcciones muy viejas. Y mi abuela nos platicaba de todo. Siempre nos asustaba. Siempre nos traía juicio con leyendas. Que la llorona, que el hombre sin cabeza, con vampiros. Crecimos con todo eso, ¿no? Pero más con la llorona. Y se prestaba porque pasaba el canal y se oía el ruido del agua y todo eso. Ni se la discutía mi abuela con eso. Bueno, pues ahí está, amigos, el score final. La Parca nos platicó un poquito de su historia.